El Espíritu Santo 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 Azzalud, ne siess! Aki siet, az a jubilación. Aki gésig, az a múlt, az kezeledik. A kettión között van az örögei. A gömb magia pont. A pontban elfér minden. Aki, kusajateri. Aki a kettión. Aki,iders. Aki, jubilación. Az a una yú Aos álambu. Aki, júten, aki jútena a��sía yuva. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.